Hola a todos. Es la noche anterior al examen final. Acabo de terminar de preparar un examen final. En lo que veía el fútbol, lo escuchaba, ponía a hacer el examen, preparar las figuras y todo eso. Y me acordé que siempre cuando uno es estudiante es muy estresante el día anterior a un examen final, sobre todo si te juegas todas las canicas en ese examen. Por ejemplo, necesitas una muy buena calificación. En mi caso, los exámenes finales no valen menos del 30 por ciento. Siempre al menos valen el 30 por ciento. Y pues diseño uno el examen pensando en un tiempo en el que lo deben resolver. Mi examen. No me gusta hacer exámenes de más de dos horas. Cuando alguien se tarda más de dos horas, tu rendimiento ya empieza a decaer. Es normal. La glucosa o lo que sea que el cerebro consume mientras está uno resolviendo un examen, pues empieza a disminuir. A veces hay que ir al baño y todas esas cosas. Entonces no me gusta hacer exámenes muy largos. Ahora son en línea. Que no hay de otra. Entonces tendré que estar conectado y estar viendo a mis alumnos. Es la... Es la moda. Y obviamente algunos se estresan más que otros. Ya les comenté de... Una estudiante que tengo que hace un año llegó con cinco calculadoras porque se me ocurrió decir lo de las pilas. Pero ¿qué les puedo decir de la noche anterior al examen? Lo mejor que pueden hacer es irse a dormir. Ahorita son las once y cuarto de la noche en México. No dormirse muy tarde. Algunos no duermen porque quieren estar ahí macheteando. Yo lo que pienso es de que si son materias en las que requieres una lucidez de la mente para poder encontrar o proponer una solución, pues necesitas estar fresco del cerebro y no desvelarte. Sí. El peor error que puede uno cometer es irse o no dormir o irse muy tarde a la cama. ¿Sí? ¿Qué otro consejo les puedo dar? No tomen tanto café porque la ansiedad y todas esas cosas con la cafeína se aceleran y entonces pone uno muy nervioso y empieza uno a sudar. Las manos sudan. En el examen todo se hace torpemente. A veces hasta para poner el nombre se rompe la punta del lápiz. Está uno muy nervioso. Y todo eso lo nota uno. ¿Sí? Como profesor. Como profesor también uno diseña exámenes pensando en qué nivel trae el grupo. ¿Sí? Obviamente hay gente que se vuelve famosa por sus exámenes muy complicados. Y hasta a mí me se han hecho de que en clase te enseñan el 2 más 2. La tarea es y es igual a 2x. Hacer la gráfica. Y ya en el examen que te pongan ahí una ecuación diferencial que no sabes ni por dónde entrarle. Hay que ser congruentes como profesores para los colegas que nos están viendo. Uno sabe. Después de algunos pocos semestres ya uno sabe si ese examen el grupo lo va a poder resolver o no. Por mucho que les ponga uno un reto. ¿Sí? Sí tiene uno que poner un nivel porque es una actividad retadora. Pero estamos ahora mismo en condiciones de pandemia. Y yo siento que ya es todo un reto estar terminando un semestre. Recibo comentarios a diario aquí en el canal de gente que está muy agobiada. No sabe si seguir en la escuela. Que han perdido el empleo. Algunos otros. ETC. Y eso sin tomar en cuenta. Y lo mencionaba el secretario de Educación Pública en México hace unos días. Tantos que han perdido familiares por el COVID. Y o como dicen en España la COVID. Y nos decimos el COVID por ser el virus. Pero quizás es la enfermedad la COVID-19. No sé. Aparentemente ambas están bien dichos. El otro día la RAE aclaró eso. Pero ya son condiciones extraordinarias. ¿Sí? Y ponernos especiales. Poner un examen mucho, muy retador. Pues para empezar. Siento que no estamos en las mejores condiciones como para tener un examen de cinco horas. Como cuando yo era estudiante. Como para estar ahí físicamente con el profesor cercano. Y a veces te da eso confianza. A veces te... El hecho de que el profesor llegue y digan tranquilos. Ustedes pueden, lo pueden hacer. No lo sé. Realmente yo pienso que ya es una carrera de resistencia y nos toca ahorita cerrar el año en diciembre con exámenes finales a mis estudiantes. El examen que acabo de hacer está interesante para dos horas. Pero creo que no es el único examen. Un alumno generalmente lleva seis materias o seis cursos. Y en ellos tiene que cerrar. Y los alumnos que son de arquitectura. Algunos llevarán días sin dormir por sus entregas. De hecho, tengo que aplicarle el examen a otra hora a un alumno. Porque tiene una entrega después, muy justo después de mi examen. Y es una presentación ante una entidad que se dedica a la vivienda, a estudiar arquitectura. Entonces tengo que levantarme a las siete para poner el examen antes. Pero les digo, son condiciones no normales. Y hablemos de nuevo de la noche anterior del examen. Yo recuerdo, mi papá me lo decía, ya duérmete, no te vas, ya no vas a aprender ahorita. Y yo ahí necio, quedándome después de las doce, una, ya los ojos se me cerraban. Y tenía compañeros que no dormían, llegaban casi en vivo hacia el examen. Algunos, no sé si les funcione, pero... Todo lo que es nuestra carrera de ingeniería civil es una carrera de números. Y yo siento que como las calculadoras, cuando las pilas empiezan a fallar, nuestro cerebro sí se pone como que... Como en cámara lenta, como ese audio de los videos de cámara lenta. Entonces, a dormir temprano. Despertarse quizás un poco más temprano, darse un baño. Desayunar. Recuerden que el cerebro funciona con glucosa. Y hay que tenerlo bien, con combustible, porque si no, pues el cerebro no empieza a carburar. Mi amigo Antonio, y después algunos otros compañeros que nos hicimos adictos al café expreso, no carburaba si no se tomaba un café. Hay gente que sin el café no puede funcionar en el día, o empezar su día. Se huele costumbre más que necesidad. Pero hay cosas que sí podemos cambiar en nuestras rutinas, y una de ellas es, por ejemplo, dormir bien antes de un examen. Mi padre me contaba de un profesor que tenía que, los veía muy agobiados antes del examen, un día antes del examen, y les decía, váyanse al cine, váyanse al billar. Y se reían. Pero quizás ayuda, ¿eh? Una actividad de diversión para sacar los nervios, pues ayuda mucho. ¿Qué más les puedo aconsejar de lo que he visto de errores que se cometen en el mero día del examen? Quedarse dormido por desvelarse. Yo una vez perdí un vuelo, no era examen, pero pues era un vuelo, por haber ido a la cama a las cuatro de la mañana. Y es mala idea eso, ¿eh? Mejor ya no dormir. Pero si es examen, pues sí hay que dormirse, al menos antes de medianoche, para dormir unas seis horas al menos, y llegar bien, bien frescos de mente. Tener varios lápices. Calamera ahora, este, se rompen. Borrador. O si les piden hacer todo en tinta, en bolígrafo, pues con bolígrafo. Y su calculador a la mano, y tenerse confianza, ¿sí? Al final de cuentas, eso es todo en la vida. Tenerse confianza. Ya ven los mismos goleadores. Pierden a veces el rumbo y empiezan a perder el gol. Y necesitan ganar confianza, reencontrándose con el gol. Nosotros en nuestro contexto académico no tenemos esa facilidad. Necesitamos estar al tiro y ya tenemos una oportunidad. Y hay que aprovecharla y es el examen final. Por eso hay que llegar en las mejores condiciones, no desvelado. Si les permiten, durante el examen yo les recomiendo llevarse unos dulces. Les digo que el cerebro funciona con glucosa. Unos caramelos. Estar ahí. O paletas. A veces yo tenía la moda de llegar al examen final repartiéndole. Para romper el hielo y que se solviera cualquier nervio que hubiera, regalarnos una paleta de caramelo a los estudiantes. Ahora no lo puedo hacer. ¿Qué más para el día del examen? Si el profesor les da papel, pues usar ese papel. Pero si no, tengan listo papel para que no anden arrancando de cuadernos o anden preocupados ese día. O sea, prepárense. Como los jugadores de un partido antes de la Champions. Preparan su locker. Hasta salen en las tomas de televisión. ¿Cómo está el locker? Esta es la playera que va a usar Messi el día de mañana. Estos son sus zapatos, sus calcetas. Ya le tienen todo listo ahí. Así nosotros debemos preparar nuestro locker. Nuestro locker room. Y llegar con una mentalidad. Y aquí es, les comento, la música ayuda mucho. El tipo de música que les guste. Hay alguna que sirve más para el estudio que otra. Está comprobado científicamente. Por ejemplo, en las granjas. Productores de leche a las vacas les ponen música clásica. Y con Mozart son felices. Igual que muchos humanos. Encuentren la música que les sirva. Y mentalícense. Y visualícense. Sacando una buena nota en el examen. Michael Jordan. El jugador que quieran. Ustedes los ven. A Neymar. Y a todos ellos llegando a los partidos. Con auriculares y escuchando su música. Y el mismo Michael Jordan. Y todos ellos hablan de. De cómo se mentalizaban. Y cómo se visualizaban. Triunfando. Y así hay que vernos. Porque eso contribuye a la autoconfianza. Y. Si llega uno decidido. Y convencido. Muy probable que te vaya bien. Si llegas con miedo. Desvelado. Todo nervioso. Con exceso de cafeína. No dormiste. Te empiezan las. Hasta la taquicardia. Los nervios. Se nota. Y es alguien que no se va a desempeñar bien. Entonces. Nada más quería una pequeña nota. En México estamos en plenos finales. En mi universidad. Coméntenme si ustedes van a tener exámenes. Ahora en diciembre. O regresando en enero. O cuando los tienen. Pero. Les deseo mucho éxito. A todos. En sus exámenes finales. Y espero que. El canal haya sido de utilidad. Preparando algún examen. ¿Sí? Entonces eran unos consejos rápidos. Nada más para decirles a todos. Que ya se vayan a dormir. Antes. Del examen. Final. La noche previa. Del examen final. Entonces le llamaba yo. La noche previa. Del supertazón. Había un programa. Que ponían antes. En la televisión mexicana. Previo al supertazón. De fútbol americano. En Estados Unidos. Y era todo un documental. Y los equipos. Cómo llegaron. Y todo demás. Así ustedes. La noche previa. Del examen. El examen más importante. En estos momentos. Quizás lo más importante. En sus vidas. Pero en 10 años. Van a ver. Que eso no era lo más importante. ¿Sí? O ya no es lo más importante. Va cambiando todo. Con la perspectiva. De la vida. ¿Sí? Entonces me despido. Les mando un abrazo. Los mejores deseos. Y seguramente nos veremos antes de. Que termine el año. Pero. A ponerle todo. A estos examen finales. Y usando la inteligencia. Duérmanse antes. Hidrátense. Regulen su consumo de cafeína. No le abusen. Y lleguen frescos. Y convencidos. Ya visualizados. De que van a triunfar. ¿Sí? Funciona. Tengo 18 años de ser profesor. Y me funcionan. Estos consejos. Veo que. Los alumnos. Llegan muy motivados. Y sin miedo. Y hasta hay un video por ahí. Búsquenlo en Google. Sin miedo al éxito. Papi. ¿Sí? De un. Entrenador. En un. Barrio. Popular. En la Ciudad de México. En un gimnasio. Muy pobre. Hecho con. Por las mismas personas. Del barrio. Pero que. Este. Se hicieron famosos. Por ese reportaje. Que les hicieron. ¿Sí? El mejor de los éxitos. En sus exámenes. Seguimos en contacto. Soy el Doctor X. En este 2 de diciembre. Del 2020. Gracias.